Clubes de la Liga sospechan que Villar y el Barça, atención, atención, esto es muy importante, clubes de la Liga sospechan que Villar y el Barça pactaron un fondo de reptiles para los árbitros. El millón y medio de euros en pagos del Barça a José María Enrique Negreira, que investiga la Fiscalía, viene de lejos. Dentro de la Liga se sospecha de un presunto fondo de reptiles acordado entre la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol de la que dependían los árbitros y el Club Blaugrana, que llegó a pagar 7 millones de euros al número 2 del arbitraje entre los años 2001 y 2018. La hipótesis que preocupa a directivos de la Primera División, consultados por este diario, se cimenta en una serie de indicios, entre ellos que el comienzo de los pagos al vice del Comité Técnico de los Ábitros coincidiera en el tiempo con la amistad del entonces titular de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y el presidente del Barcelona, Josep Gaspar. Una relación que habría alcanzado a la figura de José María Contreras, integrantes del logrigrama del Barcelona, desde los tiempos del antecesor de Gaspar, José Luis Núñez. El papel de Contreras como presunto intermediario de los pagos del Barcelona a Negreira, y el hecho de que los mismos se dieran con el correr de las distancias, de las distintas directivas, desde la de Gaspar hasta la de Bartoméu, pasa por la de Joan Laporta, son otro de los indicios en la misma dirección. Contreras, miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana entre el año 2011 y 2014, fue durante muchos años el hombre de Villar en Cataluña y quien le iba a buscar al aeropuerto, según señalan fuentes conocedoras de las partes. Gaspar, en tanto, apoyó sin fisuras a Villar, quien le acabó nombrando como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol en 2004. Las sospechas en sectores molestos de la Liga, con el caso, apuntan a un modo superándit por el que el Barça habría contribuido a la financiación global de los árbitros, que sería más tarde continuado por el ahora presidente Juan Laporta. Los indicios apuntan a que esto puede haber comenzado con un fondo de reptiles entre la Real Federación Española de Fútbol de Villar y el Barça de Gaspar, lo que explicaría por qué se mantuvo tantos años. Si bien no se habría buscado beneficios de deportivos directos, sí quizás que los árbitros estuvieran conformes y viceversa. Según señala, por su parte, fuentes de la que era entonces la posición de Villar, Joan Gaspar fue clave para conseguir el apoyo de los árbitros a su reelección en la Real Federación Española de Fútbol en 2004. Y las fuentes consultadas inciden en que fue tras una reunión en el Hotel USA Princesa de Madrid, del que ya entonces el expresidente de Barcelona formaba parte del colectivo vital o acabó inclinando, que hizo que se inclinara la balanza. Bueno, pues yo creo que blanco y en botella, o sea, si Gaspar formó parte de la Real Federación Española de Fútbol, si estaba alineado con Villar, si el colectivo de los árbitros le ayudaron a Villar a ser presidente, pues esto nos lleva a una conclusión. ¿Se acuerdan del Villarato, cuando se hablaba del Villarato? Si es que es evidente, si es que es evidente, es que el Villarato, o sea, cómo en momentos determinados se ayudaba al Barça con expulsiones, con penaltis que no eran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque lo que pasa con el Barça es lo que pasa en Cataluña en general, no con los catalanes, sino con los políticos catalanes, en el sentido de que allí no hay ley, no hay ley ni orden, es la ley que impunen los independentistas, donde forma parte de esos grupos, forma parte el Fútbol Club Barcelona, que es el banderín del independentismo. Y en definitiva, lo que vemos es que hacen lo que les da la gana, cuando quieren y cómo quieren, amigos. Y si el fútbol español permite este fraude, si el fútbol español lo permite, pues evidentemente, evidentemente, tendremos una liga corrupta, una liga corrupta y una liga viciada, donde un equipo, pues, gana por decreto y por la ayuda de determinados árboles, de determinados árbitros.